¿Dónde están ahora las almas que mueren a solas? Dicen las olas, malvina las abro a su acudas Quiero este pueblo estar, dormidos en la eternidad La sangre se mueve, las almas también están Hoy estamos presentando una canción nueva que no está en ninguno de los cuatro discos, no está editada va a tener la particularidad de que solamente se va a poder bajar a través de la web y se va a poder ver a través de todos los canales oficiales de La Perra que los varió La canción está filmada, el video está filmado íntegramente en Malvinas Viajamos especialmente para hacer este video Es un tema que yo tengo hace un montón, hace casi un poco más de 15 años Lo tenía concluso, se lo mostré a los chicos, les gustó y decidimos ir a hacer el video allá Todo empezó con una idea pequeña, que era simplemente filmar la canción al aire libre en el cementerio de Darwin La canción fue creciendo, la idea fue creciendo y terminamos haciendo un clip en homenaje a todos los excombatientes a los caídos y a los que volvieron Es que yo quiero estar con tuyo Vivo mi corazón Vivo a ser yo Vivo a ser yo Vivo a ser yo Vivo a ser yo Por un capricho Un loco como vos Y como yo Por un sorrido Vivo a ser yo Vivo a ser yo Gracias.